Se están haciendo todavía no sanciones sino intimaciones, ¿verdad? Se están haciendo comunicaciones que algo está mal o que algo se considera que se están tomando muestras. O sea, es un tema, digamos, que es un poco más a largo plazo. Tenemos medidas a muy corto plazo que son dar apoyo a las industrias y a las agroindustrias para lograr que sus efluentes sean de otro tenor. Y si hacemos esa zona buffer en la cual no permitimos que accedan a las cercanías de Cauce, ya sea de Santa Lucía, estamos hablando de todo, ¿no? Eso también va a ayudar. ¿Apoyo? Inmediato, sí. ¿Apoyo en qué sentido, perdón? Apoyo en el sentido de darle las tecnologías y buscar la manera de ayudar para que puedan mejorar sus efluentes. ¿Habrá un refuerzo presupuestal entonces para estas tareas? Bueno, nosotros hemos hablado muy en general con el Ministro de Economía y en el Gabinete y obviamente que en la parte medio ambiente vamos a tener que reforzar un poco, pero bueno, todo con la cautela con que se manejan estos temas. Gracias. 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 Gracias.